¡Que muera! ¡Lucifíquelo! ¡Que muera! ¡Lucifíquelo! ¡Dos! ¡Velica! ¡Lucifíquelo! ¡zilla! Señor, cuando sufro me agrada que los demás me consuelen, incluso me siento con derecho a que los demás estén pendientes de mí. ¡Elevan la cruz y colocar la inscripción! ¡Elevan la cruz y colocar la inscripción! ¡Elevan la cruz! ¡Elevan la cruz y colocar la inscripción! ¡Elevan la cruz y colocar la inscripción! ¡Elevan la cruz y colocar la inscripción! ¡Elevan la cruz! ¡Elevan la cruz y colour! ¡Elevan la cruz y colocar la inscripción! Gracias. Gracias, hermanos, por esta significación de la pasión de Cristo. Gracias, hermanos, agradecemos a todos los participantes, a todos los que han participado en esta significación de la pasión de Cristo con motivo del Viernes Santo. Muy agradecidos a todos por vuestro apoyo. Gracias a todos, gracias a los jueces de los jóvenes de la parroquia, señores de la participación de Tampulco, y gracias a los jóvenes del Sagradio Abancay por su apoyo en esta dirección. Agradecemos, hermanos, a todos. Muy agradecidos y un gran aplauso para estos artistas. Y que el año 2015 también hagamos de la misma forma. Muy agradecidos a todos, muchísimas gracias. Y que ahora, pues, esperemos mañana la Vigilia Pascual y continuemos con las celebraciones de la Semana Santa. Muy agradecidos por todos, hermanos. Muchísimas gracias. Y que el año 2015 también hagamos de la misma forma. Muy agradecidos a todos, muchísimas gracias.